Por su parte, habitantes de Ixtazoquitlán, en Veracruz, cometieron actos violentos en contra del Palacio Nacional en protesta por el desabasto de agua. Los manifestantes habían tomado las instalaciones desde hace casi tres semanas y, sin embargo, fueron desalojados por elementos de seguridad. Me refería al Palacio Municipal, no al Palacio Nacional. Esto provocó su enojo y regresaron, pero ahora con palos y piedras. También prendieron fuego un reloj ubicado frente al ayuntamiento y vandalizaron algunos vehículos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!